bueno vamos con la partida de viernes 13 a ver que nos depara esta partida bueno ahí soy los pies de jason retro podría ser yo el jason podría ser rin jason vamos a ver si me toca tan 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 olé soy rin jason vamos vamos que toca fiesta en el campamento de piernas cochillitos antes de irme a la caza y el otro y vamos a ver vamos primero a al telefonito que por cierto está muy cerca el coche del teléfono y de mi casa no me mola esto vamos a ver vamos a trampear el teléfono por si hay algún espabilado espabilada que quiera hacer una llamadita a la policía vamos a poner ahí la trampita va vamos a ver si puedo venga va ahi esta no esta muy bien colocada pero bueno ahi hacia la función voy a ver como esta el patio a ver el coche esta al lado vamos para alla pateando ya se ve gente aqui cerca no me mola nada esto pues yo no de gente aqui cerca el teléfono que rompe ventanita voy a romper también la puerta tengo que venir aqui entro directamente aqui dentro ah ahora ahi y esta tambien venga a toma por saco bueno vamos a caminar el coche que se me va la olla y no me acuerdo a ver si el coche de 4 o el de 2 ya como tengo aqui el coche de 4 ya es para flipar todo cerca sabes teléfono coche bueno a ver ya me esta intentando poner marcha ah no no eso es la gasolina del coche tio eso es la gasolina del coche a ver cual es ahora mucho movimiento veo aqui mucho mucho creo que una vez me va a tocar un equipo competitivo peleon nada que ring jason no pueda solucionar venga va al coche ya bueno a ver aqui bueno se han puesto la gasolina no lo se voy a trampear el el capo voy a tomar la bateria ahi esta gasolina no voy a poner porque no se si la han puesto voy a poner otra en las llaves osea alguien con ganas de conducir que se la coma lo mismo ha sido otro coche que me han puesto la gasolina uy hay gente en la casita quien se ha puesto el jersey de mi mami teléfono voy de aqui voy de aqui venga vamos va joder tio corre corre ya te pillaré corre 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 picarona voy a trampear otra aqui ya veo que hay movimiento aqui esta peña va me van a llamar a la policia osea que tengo que intentar aqui ponerme fuerte mira ese para ir corriendo ese seguro que termina el telefono ven aqui gachon navajita platea vamonos con navajita bueno una menos ya te pillaré canalla bueno voy a trampear esto al final que se me va la olla a ver si me deja porque cuesta un poco donde hay una trampa ya puesta ahi venga va 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 venga ahi bueno trampa puesta vamos yujuu oh ish ha escapado por poco tio mira como me echa petarditos estamos de fiesta de aqui ya estan poniendo el telefono ves yujuu Rin Jason esta aqui ven aqui pequeñaja ah si esta si le da cubrir tio bueno bueno con el que se de mi mami puesto encima y bailandome uuuu uuuu y ese que oh venga 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 ven aqui ven tu ven aqui ahora que eh joder no veas que tia mas pesa venga guapete ven Venga, va, si me estoy cubriendo Me voy a denunciar por hacerle bullying a Jason Esto es bullying, ¿eh? Mira el tío, me ha aprovechado a arreglar el teléfono Ven aquí Ven Ven aquí, ven ¿Qué hace arreglando el teléfono? Y esta tía, qué pesada, tío Madre mía, chaval ¿No bailas ahora? Ven aquí a bailar conmigo, ven Ven Mira, me ha roto hasta el bate, tío Vaya dos, tío Que ganica de matarlos Ven aquí tú ya con el teléfono No puedo pillarlo, tío ¿Quieres pillar? ¿Qué le pasa a esto? Ahora Venga, venga Madre mía, tío Me están pegando una buena tunda estos dos Se me va a escapar Se me va a escapar la tía Ven aquí Bueno, me voy a quedar por ahí cerca Ven aquí, ven Ven Me están tentando alejar del teléfono Ahí viene el otro Va, venga, tío Buah, tío Estos dos al final me activarán el teléfono Venga, va, tío Joder, macho Ya está Pero me van a llamar a la poli Va, 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 va Va, va, va Jolín, tío Que tía más pesada, eh Ya está A ver si lo puedo parar esto Ah, se pone delante, tío Quita Hola, no puedo dar Se pone delante, tío Mira Ya está Ya llama No, tú vas a morir Por cabezona Sin cabeza A ver si pillo al A guaperitas Que llamo a la policía Guaperitas Ven aquí, ven Que te gusta a ti mucho llamar Ven, ven Uy Si te pillo No veas como está el campamento Oye, están Están alborotados, eh Están muy alborotados Ven, se va por ahí Oli A ver si le meto un cuchillazo Lástima, tío Venga, ven Ven aquí, ven No huyas Ven Ven, que te quiero preguntar Una cosita, ven Toma ahí, cuchillazo Ese sí que se la comió Ven Que te voy a ayudar Que no puedes caminar Ven Ven, corre Vente de aquí, ven Ven, no seas tímida Ven ¿Qué vas acá? ¿A casa de mi mami? Oye Que te pillo Ahí estamos Hola Han dicho que te duele un poco La ingle, ¿no? Toma ahí ¿La cabecita también te duele? Toma ahí Soy el nuevo doctor Jason Vamos a ver Que por aquí voy a ver otro coche Que no puedo ni ir a verlo todavía Está aquí el coche Bueno No se han puesto gasolina No lo sé Me queda Alguna trampa por poner Voy a ver si puedo ponerle aquí Uh, ahí el fondo se ve movimiento Estos van a A buscarle a la policía Se lo impediré Chavales, ¿dónde vais? Corriendo Venid aquí, venid Hay tres Bueno Vamos para allá Vamos a acercarnos Uy Ahí tengo un amigo el pijín Va, sí Hombre, tío Si me ha apartado Y me da el tío Madre mía Que ganas tengo De cogerte Y darte Pam, pam En el culito A ver si te pillo Ven Lo vas a enterar Ah Y ¿Dónde vas tú? Que me quieres poner el coche en marcha Ven aquí Ven Toma Toma Hachazo Ven aquí tú Ven A ver si te doy Ah Ah Mierda Escapado Uy Ah, tío Me quedo en el mismo sitio Madre mía Hola Hola Toma ahí Ven aquí Ven ¿Qué te duele a ti? ¿Qué me ha dicho que te duele? Uy ¿También te duele la ingle? Toma ahí Y la cabeza también, ¿no? Como tu amiga Toma ahí la cabecita Venga Si soy Dr. Jason Vámonos He ahí Venga Vamos a por la siguiente Hola No te metas en mi casita Mira No te metas en mi casita Mira, puedes salir de otro lado Están todos aquí Esto es una fiesta Ven aquí Ven Tirando petarditos No en mi casa Hasta luego Se le ha ido la cabecita ¿Qué falta por aquí? ¿Quién está corriendo como si no hubiera mañana? Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Ahí está Que te pilla ¡Ay! Hola Soy Dr. Jason Ven Parate un momento Ven Que te quiero explicar una cosa Ven Dr. Jason Va para allá Ven No corras No corras Espérate que voy Espérate que voy Voy, voy, voy ¡Ay! Toma ahí Y esto De regalo Dr. Jason Ataca de nuevo Lo tiro la suerte de cabeza ¿No? Ya se te va a quitar con esto Con esto se te quita Toma ahí ¡Hala! Goodbye Se finí Menos mal, tío Me ha costado Me ha costado un poquito Me lo han puesto un poco difícil, ¿eh? Pero ahí está Dr. Rin Jason Bueno, gente Espero que os haya molado Este gameplay como Jason Y nos vemos en futuros gameplays ¡Suscríbete! ¡Vicioso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!